Música Con sombrío a principios del siglo XX Y lo fue aún más cuando a partir del año 1911 Comenzó a fallecer de manera extraña Pero en idénticas circunstancias Un buen número de campesinos Música Poco después Lo que empezó con la muerte de los hombres del municipio Se extendió a personas de cualquier sexo y edad Convirtiendo aquel pueblo de Hungría En un punto negro Lo que nadie sabía fuera de aquellas fronteras Es que había una mano negra Decenas de manos negras Un complot llevado a cabo por las mujeres del entorno Que habían decidido asesinar a sus maridos primero Y luego a cualquier familiar Que les resultara incómodo El modus operandi era El envenenamiento Propiciado por una malvada comadrona Julia Fazekas Que les proporcionaba arsénico conseguido Por medio de la cocción de tiras de papel matamoscas Que ella misma compraba en la capital Música Tras el descubrimiento de los crímenes En 1929 Y el encarcelamiento Y ajusticiamiento de sus protagonistas Nairef fue conocida Como la aldea del crimen Y aquellas mujeres Recibieron el apodo De las fabricantes de ángeles Por haber quitado la vida Según algunos expertos A más de 300 hombres Esta noche abrimos un expediente Cuyas protagonistas son las mujeres Además del caso Naguírez Recordaremos la muerte de la joven Silvia Likens En octubre de 1965 A manos de una mujer malvada Gertrude Vanicesky Una muerte Que fue precedida de una espantosa tortura Y que fue considerada Como la historia de abusos físicos Más terrible del estado de Indiana En Estados Unidos En pocas ocasiones Hemos conocido historias de crímenes Cometidos por mujeres Tan impresionantes Como las que vamos a Abordar hoy en esta crónica negra Asesinatos que dejaron Algunos una sola víctima Y otros más de un centenar En todos hay una figura femenina Como Telón de fondo Por eso estas historias Ocuparon páginas Destacadas en las crónicas de sucesos De cada época Y sin duda aterrando a la sociedad Que le tocó vivirlas José Manuel Frías Buenas noches Buenas noches Adolfo Si te parece vamos a comenzar Conociendo a ese grupo de mujeres Que han pasado a la historia En fin Con un nombre ciertamente irónico Las fabricantes de ángeles Pues vamos a viajar al año 1911 Y concretamente a la pequeña aldea De Nagirev A unos 150 kilómetros De Budapest en Hungría A esta localidad agrícola Llegó una comadrona Ella se llamaba Julia Facecas Y llegó sola porque su marido Había fallecido tiempo atrás De manera misteriosa A pesar de que Julia Era una forastera Sus dotes como partera La convirtieron en una figura Muy popular Ya no solamente por asistir A los partos Sino también por sus recomendaciones Al resto de mujeres En cuestiones médicas Estamos hablando del año 1911 Conviene recordar Que en esa aldea En ese entonces En ese 1911 Estaba habitada básicamente Por gente analfabeta ¿Verdad? Claro Y además ese es un aspecto Muy relevante Porque había llegado Una población Como bien dices Analfabeta Una mujer que tenía Conocimientos médicos Y que además Como antes decíamos Hacía labores de matrona Y eso provocó Que la trataran Con mucho respeto Casi como si fuera Una especie de sabia En Nagirev Fíjate Ni siquiera había médicos Por aquel entonces Y parece que en 1914 Cuando estalla La primera guerra mundial Tiene lugar El origen De lo que luego Sería una auténtica masacre Sí Porque al iniciarse la guerra Los hombres de Nagirev Se fueron a luchar al frente Para defender Al imperio austrohúngaro Y a su vez El municipio Se convirtió En la sede De un asentamiento De prisioneros aliados Que a pesar de que eran prisioneros Tenían libertad Para moverse por el pueblo Y aquello curiosamente Provocó que las mujeres De Nagirev Iniciaran relaciones Con aquellos prisioneros O sea Que se convirtieran En sus amantes Aunque esta especie De gesto De infidelidad colectiva Puede parecer extraño Conviene recordar Que en aquella época Los matrimonios Eran En su mayoría Concertados Por conveniencias Familiares No era posible Divorciarse Así que muchas De esas mujeres Se sintieron Atraídas Por aquellos Prisioneros Llegados de países Civilizados Frente a sus maridos Analfabetas Con tendencias Alcohólicas Que habían sido Llamados a filas Diría yo José Manuel Que el problema Se produce Cuando esos hombres Que se habían ido A la guerra Regresaron de nuevo A casa Si regresan a casa Y en vez de producirse Pues un reencuentro Feliz Lo que se produjo Fue un momento Incómodo Entre otras cosas Porque las batallas Habían embrutecido Aquellos maridos Incluso algunos Habían sufrido Mutilaciones O incluso volvieron Con problemas psicológicos Es decir Que aquellas historias De las mujeres Del pueblo Que estaban viviendo Con estos digamos Amantes Se vieron truncadas Se había truncado Por completo Esa nueva vida De libertad Y las mujeres Se vieron abocadas A volver a esa sociedad Machista Que habían dejado atrás Durante un tiempo Pero ojo Que ahí estaba Julia Facecas Para proponerles Un plan B A asesinar a sus maridos Y no solamente Les dio la idea También el método Junto a su ayudante Susana Olad Les proporcionó El arma del crimen Que sería un Un arma muy sutil Un veneno Hablando de veneno Y hablando de mujeres Digo Porque la historia De la crónica negra Está llena De utilización De arsénico Como veneno Estamos hablando En este caso También de arsénico Y de un arsénico Que ella misma Producía Y lo hacía Cociendo las tiras De papel El mata moscas Que compraba En Budapest Y de esa cocción Era donde salía El arsénico Y era un buen truque Las mujeres del municipio Conseguirían su sueño De matar a sus maridos Y Julia Facecas Ganaría un buen dinero Y las mujeres De Naguiref Aceptaron esta propuesta La aceptaron Porque estaban desesperadas No querían volver A su vieja vida Así que decidieron Seguir el consejo Matar a sus maridos Y así comenzó Uno de los asesinatos Colectivos Más impresionantes Y prolongados De la historia Vamos con el relato De los hechos ¿Y cuándo se produjo El primer asesinato? Viajamos al año 1914 La víctima fue un anciano Llamado Peter Egedus Y a partir de ahí Hasta el año 1929 Varias mujeres del pueblo Compraron el veneno Para matar a sus maridos Y aquello provocó Que tras 15 años De asesinatos La aldea de Naguiref Fuera conocida como La aldea del crimen Y las mujeres del municipio Como las fabricantes De ángeles Aunque algunos investigadores Como el historiador húngaro Bela Bodo Él habla en sus crónicas De un total de 50 víctimas Otras voces autorizadas Elevan la cifra A más de 300 En realidad Nunca se pudo calcular El número aproximado De muertes Por el método Del arsénico En esta aldea Dos factores Influyeron en la impunidad Que reinó en Naguiref Durante aquellos 15 años Por un lado Que la guerra Provocó un abandono A nivel social Y político De aquella remota aldea Apenas marcada En el mapa Por el otro La identidad Del funcionario Encargado De redactar Los certificados De defunción Que por cierto Era el primo De Julia Facetas Desde su puesto De privilegio Calificaba sistemáticamente Aquellas muertes Por envenenamiento Como muertes naturales Dificultando así Cualquier investigación Cuentan las crónicas Que hay un momento En el que el asunto Se les va de las manos A aquellas mujeres De Naguiref Si porque hasta ese momento Aunque se deben catalogar De asesinas Esas mujeres tenían Por decirlo así Un motivo personal Para matar El maltrato Que recibían Por parte de sus maridos Y esa falta De vínculos afectivos Con ellos Pero es que Aquellas fabricantes De ángeles Cruzaron la línea Y decidieron matar Por venganza Por capricho Y ya no solamente A sus maridos Llegó un punto En el que asesinaron A sus padres A sus hijos Incluso a sus amantes José Manuel ¿En qué casos De este tipo Se recuerdan? Hay algunos Que son realmente Escalofriantes Por ejemplo El de María Cardos Que además de matar A su marido Y a su amante Asesinó a su propio hijo O el de Rose Hoybe Que envenenó a su esposo Porque según decía Era demasiado aburrido También se conoce La historia de María Varga Que mató A siete miembros De su familia Entre ellos A su marido Que había quedado Ciego en el frente Y al que envenenó El 24 de diciembre Alegando después Que su muerte Fue para ella Un regalo de Navidad Realmente Da la impresión De que estamos Ante un estado Colectivo Colectivo de locura Y a su marido Y hay otro asesinato Y hay otro asesinato En el año 1929 En el año 1929 Y que denunció Y que denunció A Julia Facecas Pero la tesis Que parece más firme Es la de una carta Anónima dirigida A un periódico local En la que el remitente Acusaba a las mujeres De Naguiref De asesinar A sus familiares Supongo que aquello José Manuel Provocó el inicio De una investigación Pues sí Y el primer paso El más lógico Fue la exhumación De varios cadáveres De personas Que habían fallecido En circunstancias sospechosas Y se descubrió En ellos Unas dosis muy altas De arsénico Después de interrogar A las asesinas Las pistas Condujeron a Julia Facecas Que fue inmediatamente Detenida Y trasladada Al tribunal de Snolcott Pero ella negó Cualquier relación Con las muertes Y podía haberse Salvado de las garras De la justicia Porque no había Pruebas contra ella ¿Y cómo lograron Entonces Descubrir No sé su implicación En los asesinatos Aquello fue Teniéndole una trampa Le pidieron disculpas Por el error La pusieron en libertad Pero eso sí Fue espiada Muy de cerca Y ella picó el anzuelo Porque fue descubierta Intentando retomar Su actividad delictiva Y así es como Fue detenida de nuevo Llegados a este punto Entramos en el callejón En el callejón oscuro Y húmedo De nuestro detective Privado Criminólogo Y director de seguridad Él es Enrique Vega Enrique buenas noches Buenas noches Adolfo ¿Qué nos puedes contar Sobre la investigación policial Sobre Julia Facecas? Pues mira Adolfo Debemos entender Que todo acontece Justo después De la primera guerra mundial Y que los medios De efectivos policiales Escaseaban Y los pocos De los que se disponían Estaban al servicio De otras funciones Más perentorias Ya entre 1911 Y 1921 Julia Facecas Había sido detenida Hasta en 10 ocasiones Por practicar abortos Ilegales Habiendo salido Completamente Libre de cargo Facecas planifica Una verdadera estructura Mercantil del crimen Con un afán Económico desmedido Para ello Utiliza De las hermanas Olat Como vendedora del veneno Y a su primo Para emitir informes De función falsos Que disuadían De cualquier investigación Posterior Ella fabricaba el veneno A partir de la disolución Por cocción Del componente arsénico De las tiras insecticidas De venta habitual El líquido Con alto contenido De arsénico Lo embotellaba Y lo vendía En 120 pengos Moneda húngara En aquella época Y que equivalía A unos 20 dólares Como podéis comprobar Un negocio Muy nutritivo Todo se desmonta En el momento en el que Ladislaus Zabo Es detenida E interrogada Por dos intentos De asesinato fallido Las confesiones Llevan a la figura De Fasecas A la que detienen Trasladan a otra ciudad Cercana E interrogan Durante dos días Ella se mantiene firme En sus declaraciones De inocencia Pero mientras tanto La policía Ha efectuado Un registro En su casa Donde encuentran Entre las tablas Del suelo del ático Enorme cantidad De adhesivos Infecticidas Y a varias Y varias cajas De botellas Con la solución Fabricada Entonces La policía Toma la determinación De llevarse el contenido De una botella Y reemplazarlo Por agua Dejándola en el mismo lugar Como si nada Se hubiera tocado Sueltan a Faseca Haciéndole creer Que no habían encontrado Culpabilidad Y permiten Y permiten que se marche A casa Hasta dos días Estaría Faseca Guardando en casa Hasta que toma La determinación De ir avisando A cada una De sus clientas De la investigación De la policía Los detenives Del caso La siguen Y toman Minuciosas anotaciones De las nuevas Sospechosas Que al ser investigadas Encuentran que todas ellas Tienen familiares fallecidos En los últimos años En extrañas circunstancias Es entonces Cuando toman La determinación De sumar A once cadáveres En una puesta en escena Que concentraría A todo el pueblo En el cementerio El seguimiento De la sospechosa Llegó a la policía A descubrir Que una de ellas Había hecho consultas En una farmacia De Budapest Del efecto Que provocaría El arsénico En el cuerpo humano Aprovecho Para comentaros Adolfo Que el arsénico Solo necesita 0,15 gramos Para producir la muerte Y que una vez ingerido Se asimila con rapidez Y que se concentra En mayores cantidades Residuales En el pelo Y en las uñas Por lo que aún Descompuestos Los cadáveres Se encontrarían Cantidades en la autopsia Se procedió Al interrogatorio De todas las sospechosas Y ello determinó La sumación De muchos cuerpos más En las nuevas excavaciones Se encontraron Evidencias muy claras Ya que algunas mujeres Habían aprovechado Los ataúdes Para desprenderse De restos de venenos En líquidos Y hasta de trozos De pan y pasteles Con restos de arsénico Todo ello Llegó a la misma conclusión La culpabilidad De facecas Se decidió Su detención Y ella al verlos Llegar a su casa Se suicida Con el mismo veneno Que había fabricado Como anécdota Te contaré Adolfo Que la justicia Determinó Mientras duraron En los juicios No permitir Ningún matrimonio En la ciudad Querido Enrique Gracias y buenas noches A vosotros Buenas noches Ya me escucha Nuestro juez El juez Bernardo Pinazo Señoría Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Adolfo Buenas noches ¿Qué me puede contar Sobre el emvenenamiento Desde el punto de vista Judicial? Bueno Pues una muerte Por empleo De veneno Está clasificada En los delitos Contra las personas Este tipo de delitos El elemento subjetivo Es la persona Víctima del mismo Siendo el bien jurídico Protegido Pues la integridad De dicha persona La vida humana Y en muchos casos También la indemnidad De la misma El dolo En este tipo de delitos Está configurado Por la intención De ocasionar un mal A una persona De forma consciente Y voluntaria Y hay dos tipos esenciales Que son El homicidio Y el asesinato Y que conviene diferenciar El tipo genérico Del delito de homicidio Pues se encuentra Tipificado En el código penal Como el que Matare a otro Será castigado Con la pena De prisión De 10 a 15 años El delito De homicidio Doloso Consiste en consecuencia En una conducta Por parte Del que lo comete Encaminada A la destrucción De la vida humana Y que se presenta En la conciencia De la gente Y esta la desea O bien la acepta El delito De asesinato Pues es un homicidio Agravado Debido a las circunstancias Que concurren En la muerte De una persona Por otra Y se encuentra Igualmente Certificado En el código Dice así El Será castigado Con la pena De prisión De 15 a 25 años Como regalo De asesinato El que matare A otro Concurriendo A alguna De las circunstancias Siguientes Primero Con alevosía Dos Por precio Recompensa De recompensa Promesa Y tres Con ensañamiento Aumentando Deliberada Inhumanamente El dolor Del ofendido Solamente vale Con que venga Una de las circunstancias Es asesinato Como se puede comprobar Pues una muerte Con envenenamiento Esto no se contempla Como tal delito Específicamente Pero habrá que encuadrarlo Como un delito De asesinato Por aplicación De la alevosía Que no es Ni más ni menos Que el empleo De medios Modos O formas En la ejecución Del hecho Que tienden A asegurar El delito Sin riesgo Para el autor De las acciones Que procedan De la defensa O que pudiera Haber hecho El sujeto pasivo Un tercero Bernardo Pinazo Juez Buenas noches Y hasta la semana Que viene Hasta la semana Que viene Adolfo Muchas gracias Cuentan las crónicas Que veintiséis mujeres Fueron llevadas A juicio Solo ocho Fueron condenadas A morir Ejecutadas En la horca El resto Recibió Condenas de prisión Algunas de ellas A cadena perpetua Nuestra protagonista Julia Fácecas Ni siquiera Pudo recibir Un veredicto Porque como hemos oído Se suicidó En su celda Utilizando su propio venero Arsénico Lo llevaba Escondido Entre la ropa Las ocho mujeres Ahorcadas Permanecieron Varias horas Colgando de la soga Como una medida Disuasoria Esto era Por si alguna otra mujer De Naguiref Pensaba en volver a matar Esta es la historia Acabamos de conocer Esta historia En la que el arsénico Fue el elemento clave Que usaron Las asesinas Para quitar la vida De sus víctimas Hace algún tiempo Hablé con el doctor José Manuel Burgos Sobre los efectos Del arsénico Y también sobre los efectos De la estricnina En el ser humano Ambas Eran sustancias Empleadas en décadas Y siglos anteriores Como potentes venenos Hagamos memoria Doctor José Manuel Burgos Muy buenas noches Y bienvenido a la COPE Hola que hay buenas noches Doctor esta noche Estamos oyendo términos Que nos resultan En fin Conocidos La estricnina Nos suena El arsénico Nos suena Pero apenas Conocemos detalles Sobre la manera De conseguirlos Y los efectos Que se producen En el ser humano Si le parece Podríamos empezar Por la estricnina Que es exactamente Esta sustancia Bueno es un alcaloide De plantas naturales Es un producto natural Se obtiene determinadas Plantas exóticas Y es fácil de conseguir Porque se encuentra Habitualmente en el mercado Es decir En estos años Principios de 1900 Pues supongo que habría Boticas O en fin Lo que hoy conocemos Como farmacias Ir a pedir estricnina Era normal Porque resolvía Problemas menores O porque se utilizaba Para no sé Animales Alguna cosa de estas Se usaba tanto Para mucho En lo que eran Las fórmulas magistrales De los dermatólogos De los profesionales médicos De aquella época Para determinado tipo de cuadros Y el uso fundamental Era en cebos Para matar ratas Y sobre todo Un país muy típico Que lo ha usado El Reino Unido Para matar zorros No Curioso Y el ser humano Para qué utilizaba La estricnina ¿Qué poder curativo Tiene o tenía La estricnina? Tenía muy poco Determinado tipo de esos De cuadros dermatológicos La hipersensibilidad De la piel Y se fue abandonando Poco a poco Porque la verdad Es que surgieron productos Con mejor calidad Mayor seguridad Y menos efectos secundarios Doctor ¿Hace falta una dosis Muy alta O un uso muy prolongado Para acabar con la vida De una persona? No No, no Que va, que va Y sobre todo Con la estricnina Bueno, en medicina legal Los forenses Tenemos un adagio No sé si alguno Habrá oído ¿Qué diferencia hay Entre veneno Tóxico Fármaco Y alimento? La dosis Ah, amigo Amigo Una cosa puede ser un alimento Y si vamos Puede ser tóxico Puede ser medicamento Y puede ser veneno Bueno, de hecho No sé si usted Conoce Supongo que sí Las ostras Dicen que tiene Algún tipo de algo Que no sabría Cómo definirlo Que las primeras ostras Que uno come en su vida Suelen sentar mal No porque la ostra Este mal Sino porque tiene Un componente Que hasta que el organismo No se adapta a él Parece que no sientan mal Oye, una pregunta Si a alguien Alguien se le proporciona Una cantidad En fin Excesiva De estricnina ¿Qué efectos se producen En el organismo? La estricnina Hace como un cuadro tetánico Es decir Un cuadro de convulsiones Generalizadas Primero empieza por ansiedad Inquietud El individuo empieza a tener Un poco de dificultad respiratoria Luego viene una cosa Que es muy típica De que la hipersensibilidad Esagerada a los estímulos Al ruido Al sonido Y entonces empieza Con crisis convulsiva Y con contracciones musculares Generalizadas a todo el organismo Y al final Pues suele fallecer Evidentemente Por contracciones La musculatura respiratoria Suele morir Por insuficiencia respiratoria O sea Se contraen los músculos Al punto que no se puede respirar No Lo que pasa es que una muerte dura Porque el individuo es consciente Madre mía Díjeme que cambiemos de sustancia El arsénico Este nos resulta muy familiar Ha sido muy cinematográfico ¿Verdad? Es un veneno clásico ¿Cómo se puede definir el arsénico? Como el Diríamos El pop de los venenos Era el veneno oficial de Roma Veneno oficial ¿Ha tenido en algún momento Alguna naturaleza curativa? Es decir ¿Servía para resolver alguna patología? Sí El arsénico se ha usado mucho Se ha usado mucho En fines medicamentosos En cremas depilatorias La virguera de nuestras catedrales Muchas de ellas Tienen arsénico en su composición Ha sido de los minerales más usados Y de los que se siguen usando Evidentemente Y volvemos a A esta frase Ustedes decimos Médicos Forense Que depende de la dosis ¿No? De la dosis De la dosis El arsénico es El dios de los venenos Se lo he dicho De curar La agua que bebemos Nosotros tenemos Si miramos un envase Tiene arsénico Pero evidentemente En las concentraciones Es despreciable Claro ¿Es fácil conseguir arsénico Todavía hoy? Sí Sí Porque su uso está muy variado Como le he dicho En el ámbito industrial De crema De epilaciones En papel en matamosca Bueno Cada vez que enceceme un cigarrillo Es uno de los tóxicos De los cigarrillos Coño Oiga ¿Y el arsénico Es más peligroso Que la estricnina? Sí Porque pasa más desapercibido El arsénico Tiene las características Del mejor veneno Las características Del menos veneno Es que Con poca cantidad Es muy tóxico Es fácil de conseguir En cualquier drogaría Inclusive Se puede encontrar No tiene Ni olor Ni color Ni sabor Si lo ponemos En un recipiente A primera vista Que es un problema Que se han dado muchos niños En intoxicaciones Tiene un aspecto Semejante A la harina A la azúcar Y después La intoxicación Es como si Tuviéramos un cuadro diarrico De una gaza enterite Supongo que Que si la dosis Es muy alta Te puede conducir A la muerte Si el arsénico Mata 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 Y cuáles son los efectos Como la muerte Me decía antes Que en el caso De la estricnina Es Al final Es la tensión muscular La que te impide respirar En el caso del arsénico ¿Cuál sería? Un fallo multiorgánico El arsénico Va destrozando Poco a poco Todos los aparatos Sistemas del organismo Empieza por un cuadro diarrico Con lo cual Te va deshidratando Y perdiendo iones Y electrolitos Al mismo tiempo Va afectando el hígado Hace una afectación Neurologica Cardíaca Dando arritmias cardíacas Da un cuadro En cefalopatía Acaba con alteración hepática Otra vez Fallo renal Y fallecimiento El individuo Oye En la práctica profesional De un médico forense Todavía se encuentran Restos de Estricnina En el cuerpo De alguien O de arsénico No No La verdad es que no No Y los laboratorios Están tremendamente preparados Lo hacen de rutinario El laboratorio Del Instituto Nacional de Psicología Lo hace de rutina Y no, no Por suerte Por suerte no No hace mucho No hace mucho tiempo Creo no equivocarme El caso de Melilla De la madre De la familia Eso es La señora esta de Melilla Mataba con venenos ¿Verdad? Mataba con Con arsénico Con arsénico ¿Usted está contento Con su profesión? Sí ¿Es usted feliz? Intento hacerlo todos los días Mi profesión diríamos Que es de las que llaman De las disciplinas sociales De la medicina Intentamos asesorar a los jueces ¿Usted sigue haciendo autopsias Y estas cosas? Sí Estoy muy especializado En temas de drogas Tóxicos y demás Pero si tengo que hacer autopsias Porque me toca Es mi obligación Y si por razones de horario Le pilla en mitad al desayuno ¿Usted desayuna con normalidad? Procuro desayunar antes o después Ya La autopsia Nosotros tenemos un horario Para hacerla Vea que hay hombres Y mujeres guapos en el mundo Pero por dentro Somos un poco regulares ¿No? Por dentro a lo mejor No sé si ahora He soltado una pequeña ordinariedad Atrévase Si me lo permiten Atrévase Atrévase Si ha estado alguna matanza De un cerdo usted El orden de los órganos Y el olor es el mismo Nos diferenciamos poco ¿Usted está enamorado? Sí Yo creo que es el motor de la vida ¿No? ¿Y cuando mira a su pareja O mira a una mujer La mira solo por fuera No se la imagina por dentro ¿No? No, no, no A nadie Pero es que no miro a nadie De los que Los forenses aprendemos A atrevernos el trabajo Que tenemos entre las manos Muchas veces Sobre todo los cadáveres Si no sería imposible vivir Afortunadamente Están ahí Existen Y esta actividad profesional existe ¿Cuánto ha avanzado La medicina A partir de la medicina forense Además? Hombre Por suerte Y lo que pretendemos Que se nos siga ayudando Un poco Para que siga avanzando Doctor Un placer tenerle Gracias por contestar A todas las preguntas Y aclararnos un poquito más Sobre la estrinina Y el arsénico Y ojo Ojo Con lo que usted bebe Y con quien lo bebe Exacto Gracias y buenas noches Igualmente buenas noches Seguimos hablando De mujeres asesinas En este caso De una mujer diabólica Que aunque mató Solo a una persona Los médicos forenses Describieron esta historia Como el caso De abuso físico Más terrible Del estado de Indiana En Estados Unidos José Manuel Estamos hablando De una señora Gertrude Banisteuki Gertrude nació en Indianápolis El 19 de septiembre De 1929 Y tuvo una vida Un poco convulsa Primero porque En su entorno familiar Siempre sufrió penalidades Tanto económicas Como a nivel emocional Y segundo Porque su padre murió Cuando ella tenía Apenas 11 años Y dejó a la familia Completamente desamparada Y tercero Porque queriendo huir De esa miseria Se casó varias veces Por conveniencia Y aquello provocó Que cada uno De esos matrimonios Se rompieran Todo ello después De varios embarazos Y cuentan que Ese modo de vida Dejó muchas huellas físicas En esta mujer Pues sí Para el año De su crimen 1965 Ella tenía solamente 37 años Pero parecía Una persona De casi el doble De edad Se había Aficionado al alcohol Fumaba sin parar Tenía graves problemas De asma Y económicamente No estaba mucho mejor Porque sus únicos ingresos Eran los que procedían De los padres De sus hijos Aparte de eso Intentaba sacar Un dinero extra Planchando ropa A personas del entorno Llevas un traje precioso Hope Gracias Gertrud Me encuentro mejor Con el nuevo medicamento Y si alguien necesita Que le planchen la ropa Yo podría hacerlo Descuida Gracias Fue en el verano De 1965 Cuando sucede algo Que sería el origen Del espantoso crimen Que haría popular A Gertrud Cuéntame ¿Qué ocurrió En el entorno De esta mujer? Había un matrimonio Formado por Lester Y Betty Lickens Que tenían dos hijas Estas niñas Conocían de vista A los hijos de Gertrud Porque habían coincidido En el barrio Por eso Cuando a Lester Y Lickens Les salió Un trabajo temporal En un circo En Florida Propusieron a Gertrud Que sus dos hijas Se quedaran a su cargo Viviendo en su casa A cambio de 20 dólares Semanales Como es lógico Gertrud Aceptó Porque necesitaba dinero Aquí tiene 20 dólares Y el próximo pago Se ve el jueves Me hará falta ¿Y lo tendrá? Johnny Lleva la caja Muchas gracias Cielo No quiero que te vayas La gira terminará A finales de septiembre Son más de dos meses Y os prometo Que entonces Volveré a buscaros Bien Adiós Jenny Cariño Portaos bien Bueno Tranquila Sí Adiós 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 Las dos chiquillas Eran Silvia De 16 años Y Jenny De 15 Los primeros días No ocurrió Nada destacable Ambas parecían Llevarse bien Con los hijos De Gertrud E incluso ayudaban En las tareas Del hogar Dentro de aquella Vivienda ubicada En el 3811 De Ace Nueva York En Indianapolis La desgracia Llegó una semana Después Gertrud Esperaba el cheque Que prometieron Enviar los padres De las dos jóvenes Pero ese cheque Se retrasó El cheque De vuestro padre No ha llegado Se habrá retrasado Mi madre No Dejará Que lo olvide ¿Sabéis Que creo? Que os he cuidado Durante dos semanas Por nada Creo que vuestros padres Os han abandonado Ellos no harían eso Tierra la boca Aquello provocó Un brote de ira En la mujer Que se encaró Contra Silvia y Jenny Diciéndoles Bien Perras He cuidado de ustedes Durante una semana Por nada En ese mismo momento Las bajó a la fuerza Al sótano Y las azotó Con un cinturón Por suerte El cheque Llegó un par de días Después El retraso Fue un error Del cartero José Manuel ¿Qué pasó Después de aquella agresión? Bueno Como llegó el cheque Gertrude se tranquilizó Pero solamente un poco Porque a partir de entonces Fue incubando Un odio tremendo Hacia las dos hermanas Y especialmente hacia Silvia Cada vez que sentía Que la chica Estaba haciendo algo Que ella consideraba Que estaba mal Le pegaba con una paleta De madera Pero le pegaba Tan intensamente Que a veces Sufría un ataque de asma Y tenía que pedir A su hija Paula Que siguiera ella Pegándole Y Paula Se sentía tan importante Al recibir un encargo De ese tipo Que bueno Se afanaba por pegar Lo más fuertemente posible Pide disculpas a Paula Pero Gertrude Yo no Quiero que te disculpes ¿Qué ha hecho mamá? Ha ido contando mentiras Sobre tu hermana Lo siento Paula Tienes derecho a vengarte ¿Qué quieres hacer? Quiero que la castigues mamá Tienes que aprender A luchar por ti misma Johnny Cógele los brazos He dicho que la sentía Eso me da igual Vamos Se lo merece Las dos chiquillas No denunciaron esa situación A las autoridades O a sus padres Pues no Y realmente podían haberlo hecho Porque al principio No estaban encerradas A veces salían a la calle A pasear Estaban completamente solas Pero eran muy inocentes No se atrevían A dar la voz de alarma Pero el odio de Gertrude Hacia Silvia Siguió creciendo Y por ejemplo A la hora de comer A ella no le ponía nada Y obligaba a ver Como los demás comían Y continuaron los maltratos físicos Hacia esta joven Si Y no solamente Por parte de aquella Familia tan siniestra Gertrude Conocía a algunos adolescentes Del barrio Que tenían fama De gamberros Y a veces los invitaba A casa Para que ellos Se burlaran De las muchachas O que incluso Las agredieran Uno de aquellos adolescentes Era Koi Hobart De 15 años Él era experto en judo Y de vez en cuando Estando en el sótano De la casa Cogía a Silvia a peso Y la lanzaba por los aires Provocando que cayera Fuertemente al suelo Y todo ello Ante la mirada De satisfacción De Gertrude La situación Se fue Recurdeciendo Especialmente Para Silvia Una tarde Paula La hija De Gertrude Le dijo a su madre Que Silvia La había mirado mal Ella Sin comprobarlo Comenzó a quemar A Silvia Con un cigarrillo Encendido En varias partes De su cuerpo Luego decidió Que la joven No merecía dormir En una cama Así que la empujó Escaleras abajo Hacia el sótano Donde cayó Fuertemente Magullada A partir de ese momento Silvia fue confinada A aquella especie De zulo Donde fue alimentada Solo con agua Y galletas Lo que le provocó Una fuerte desnutrición ¿Cuándo dejará Que Silvia Salga del sótano? Cuando haya aprendido La lección Mamá Necesita el castigo Paula Sí mamá Si alguien pregunta Silvia Está en un reformatorio Esta situación fue A peor O ahí quedaron las cosas No fue Muy a peor Gertrude siguió Dejando a Silvia En manos De los adolescentes Del barrio Que a veces La metían En una bañera Con agua hirviendo Provocándole quemaduras Y cuando terminaba El baño Baños que a veces Provocaban su desvanecimiento Era sacada De la bañera Arrastrada por el pelo Las heridas causadas Por el agua caliente O por los golpes Eran cubiertas con sal Para que sufrieran Un escozor insoportable José Manuel ¿Es cierto que Las visitas De adolescentes Al sótano Se convirtieron En una rutina? Sí Iba muy a menudo Alentado siempre Por Gertrude Ya para entonces Silvia no llevaba ropa Porque la mujer Se la había arrancado Así que vivía desnuda Pasando frío Por las noches Y sin apenas comer Ni beber Y los adolescentes Que la visitaban La golpeaban Con saña La quemaban Con cigarrillos Le pegaban patadas Cuando estaba en el suelo O incluso le mordían Y es espantoso Saber que aquellos adolescentes Llevaban a sus novias Para que contemplaran La escena Y todos vivían Aquella situación Pues casi como Si fuera un espectáculo Ha sido mala Está sucia No te preocupes Está acostumbrada Mirad ¿Qué? La quemas como si nada Sí Hazlo tú No quiero ¿Eres una gallina? No pasa nada Antes hemos mencionado A Paula La hija de Gertrude Pero ¿Los otros hijos De la mujer También participaban En este Maltrato continuado? Sí Casi todos Participaron De alguna manera Aunque algunos Lo hacían solamente Como observadores A uno de los hijos Pequeños de Gertrude John Que estamos hablando De que tenía solamente Diez años También le gustaba Darle puñetazos En la cara O en el abdomen A Silvia O se veía A la muchacha Tumbada en el suelo La pisaba Y es horrible Pero los agresores Pasaban tardes enteras Torturando a la chica De estado cerca Al final Aunque aún Silvia pasaría Por nuevos tormentos La estrangularon En varias ocasiones Durante tanto tiempo Que sufrió desvanecimientos Le grabaron En el abdomen Con un alambre Al rojo vivo Le golpearon En la cabeza Con el palo De una escoba Quedando inconsciente Por unos minutos Que esté Muy caliente No No Lo siento Lo siento Por favor Por favor Tú Has marcado A mi hija Y yo muera Y yo te marcaré A ti El 26 de octubre De 1965 Gertrude Viendo a Silvia Tan magullada Y murmurando Incoherencias Decidió traer La manguera Del jardín Y empapar A la joven Aquello causó Las risas De todos Los que estaban Presentes Pero al terminar El baño Silvia no volvió A moverse Había fallecido Que alguien haga algo No respira Cállate Estefan Y miente Está ahí En el suelo Oh Dios mío ¿Me quieres algo? Cuidado Toma prueba Con esto Silvia Despierta Despierta Silvia Se pondrá bien Está fría Por favor Respira Está fría Estábamos evidentemente Ante un crimen José Manuel ¿Cuándo se descubrió Este crimen? Curiosamente Fue el mismo día Y fue porque Uno de los adolescentes Que estaban allí presentes Cometió el error De llamar a la policía Pensando que los agentes Sabrían cómo reanimar A Silvia Pero cuando la policía Acudió con un médico El doctor Determinó que la chica Había sido cruelmente Torturada Es curioso Cómo Durante el juicio Todos los niños Y adolescentes Confesaron su parte De culpa En la muerte De la muchacha Pero Gertrude Hizo todo lo contrario Intentar buscar Algún resquicio Para parecer inocente Y culpar a los demás ¿Humilló a esa niña De algún modo? ¿Dejó alguna marca En su cuerpo? No señor ¿Sabe qué causó Esas heridas? No señor ¿Está diciendo Que no sabe Quién lo hizo? No ¿Ha oído El testimonio De Jenny? Sí señor ¿Ha oído A varios de sus hijos Declarar que antes De morir Silvia Usted empezó A marcar su cuerpo? Sí Lo he oído ¿Han mentido todos? Así es Es usted La que miente ¿No? No Señor Además de esta recreación Del juicio Que declaró Ante el tribunal Esta loca Esta tal Gertrude Pues dijo Que ella no sabía Nada de lo que había Ocurrido en el sótano En las últimas semanas Pero por supuesto Aquello no sirvió De nada Porque el resto De testigos Indignados Ante aquellas palabras Manifestaron Que Gertrude Había sido La instigadora De la tortura Que todos habían Practicado a Silvia Hacemos parada Queremos conocer Queremos Explorar Queremos bucear En la mente De nuestra protagonista De hoy Y para ello Paramos en el gabinete De psicología De Ángela Wall Querida doctora Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué nos puede contar Sobre el perfil psicológico De nuestra protagonista? Pues veréis Gertrude Poseía una personalidad De alto contenido Psicopático Dentro de la misma Podemos remarcar Dos grandes bloques Disfuncionales Bien el afectivo Y bien el conductual Afectivamente Esta mujer Ha sufrido De forma importante En su vida Presenciando La muerte De su padre A los 11 años Y sufriendo abusos De sus parejas Sentimentales Con consecuentes Embarazos Y después Tener que estar A cargo De la prole Siempre me gusta Comentar Que existe Tanto un componente Genético Como una A la hora De forjar Esta manera De percibir Y de reaccionar Ante el mundo Y este caso Evidentemente No es una excepción Es probable Que la mala vida Haya creado En esta mujer Un monstruo Narcisista Y sádico Insensible Y emocionalmente Estéril Que no solo Se muestra Impasible Ante el dolor Ajeno Que es una característica Típica Del psicópata Sino que además Desea Y disfruta Con producir Sufrimiento En los demás Es lo que llamamos Nosotros El componente Sádico Silvia Aparece casualmente En la vida De Gertrude Y esta Se siente celosa Por la belleza Y la juventud De la niña Siente que la situación No es justa Para ella Y decide cambiar Las tornas Pues de la manera Más humillante Y depravada posible Ya que esa es la manera Más justa de hacerlo La que se merece Por hacerla sentir De menos O al menos Así lo vive ella Así Favorece Todos los acontecimientos Terribles Que la pobre adolescente Tiene que sufrir Pasando por ejercer Gran violencia explícita Y psicológica Privación de alimentos De ropa Para el mantenimiento De la temperatura Y humillaciones De todo tipo También manipula A sus hijos Y vecinos Que se suman A las vejaciones Y a las agresiones Vemos que estos chicos Son todos muy jóvenes Fácilmente manejables Y con poco criterio Para crear una opción Contraria De acuerdo Una opinión Todos ellos Declararon en el juicio Que no sabían Por qué No habían hecho nada Para parar esta situación Aunque yo me atrevería A decir Que hubo parte De contagio En la actitud De Gertrude En el sentido Más lúdico Y responsable Por parte De los inmaduros Adolescentes Y también Hubo parte De miedo A las represalias Me gustaría a mí Añadir Alguien capaz De hacer Estas cosas A un ser humano Es digno De obediencia Por el temor De sufrir Pues la misma suerte Estas actitudes Pueden generar Comportamientos Colectivos A nivel de masa social Por el temor A verse perjudicados Por alguien Con poder ejecutivo Vemos también Que como buena psicópata Al llegar al juicio Es la única Que intenta Despojarse de sus culpas Y hacer creer al jurado Que nada tenía que ver Con todo aquello Tratando de que la ley Cayera con todo su peso En los niños Incluso en sus hijos Este tipo de comportamiento Es muy común En este tipo de personas Ya que al no tener empatía Pues No se ponen en lugar De los demás Son manipuladores Y solo buscan El propio beneficio Sin importar Las consecuencias Que ello implique En los demás Ni siquiera En las personas Con las que se vinculan Emocionalmente En fin Podemos decir Que Gertrude Representa La víctima Que se convierte En verdugo Que para sobrevivir De su propio infierno Erradica de su ser Las emociones Y pasa a la acción Como el animal Más cruel y dominante Que salva su vida Pero no su alma Querida doctora Gracias y buenas noches Buenas noches José Manuel ¿Qué condenas Se impusieron A los culpables De la muerte De Silvia Likens? En el caso de Paula La hija de Gertrude Ella fue declarada Culpable de asesinato En segundo grado Y recibió una condena De cadena perpetua Aunque curiosamente Siete años después Obtuvo libertad condicional Dos de los adolescentes Coy Hubbard Y Richard Hobbs Fueron declarados Culpable de homicidio Impremeditado Y recibieron una condena De veintiún años En la prisión Del reformatorio Del estado de Indiana Incluso el hijo De diez años De Gertrude John Recibió una condena De veintiún años De prisión Pero al final Todos terminaron Disfrutando pronto De libertad condicional Gertrude 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 Vaniceuqui Ella fue declarada Culpable de asesinato En primer grado Y fue condenada A cadena perpetua Fue encarcelada En la prisión De mujeres de Indiana Aunque después De veintiún años Entre rejas Recibió la libertad Condicional Era el 4 de diciembre De 1985 Gertrude Falleció Cinco años Después En el estado De Aigua Pero su figura Sirvió de telón De fondo Para las películas El encierro Y la chica De al lado La casa Donde se produjo La tortura Y el asesinato Fue demolida En el año 2000 Y en aquel lugar Fue erigido Un monumento En memoria De Silvia Likems Querido José Manuel Frías La semana que viene Nos encontramos Y abriremos de nuevo Otro expediente En la crónica Nidra Gracias y buenas noches Gracias Buenas noches Gracias